Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar un poquito de... Bueno, que están haciendo una investigación en Tesla, pues no es un cuento nuevo realmente. Están investigando unos 830 mil autos y prácticamente no es la primera investigación que le hacen a Tesla. Y este tipo de investigaciones se presta mucho para cierto tipo de noticias. Vamos a empezar de qué trata esta cuestión. Pero antes te quiero hablar de una persona que me pasó esta noticia. Me la escribió, dice, según publica el New York Times, y sí, lo publicó el New York Times, la Administración Nacional de Seguridad y Tráfico en las carreteras anunció el juez que implementará insignificativamente su investigación sobre el sistema de peloto automático en Tesla. Y bueno, pues lo que podría suponer una retirada de 800 mil autos Tesla. Ok, entonces esto fue lo que me escribió. Me pareció interesante hacer un video de esto porque pues muchas personas que comienzan a invertir en Tesla y comienzan a escuchar noticias se alarman frente a este tipo de noticias. 800 mil autos retirados. Entonces esta cuestión, ¿qué es lo que pasa? Uno, sí, el New York Times escribió eso y sí, están investigando, aumentaron la investigación que está haciendo la Comisión de Seguridad de Conducción, etcétera, en Estados Unidos a 830 mil carros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí se supondría que podrían retirar 800 mil carros. Aquí la palabra clave es recall. Cuando se busca una corrección en un auto, la palabra en inglés se llama recall, que supone llevar el carro a la empresa y que reparen el error que tenga el carro. La cuestión es que la mayoría de recalls que se hacen en Tesla, la gente que tiene el Tesla defectuoso, ni se entera. Los recalls de Tesla usualmente, la mayoría, son over the air. Es decir, que son como actualizaciones de software similares a las que tú tienes en tu celular. Cuando se actualiza tu celular, tú, wow, se actualizó, ya está. Entonces aquí meten un poquito de cizaña, lo que pondría a suponer retirada de 800 mil autos. Probablemente no. Lo más probable, en mi opinión, es que si llega a pasar algo que efectivamente tienen que corregir, no retiren los 800 mil autos, sino que tengan una actualización. Y eso está. No tienen que pagar nada, no tienen que moverse, no tienen que enterarse. Pero pues este tipo de cosas, este tipo de supuestas investigaciones, etcétera, lo utilizan mucho para generar miedo en que van a retirar los autos de Tesla. No, y eso es una constante cuando se habla de una investigación que se está haciendo en los carros de Tesla. Es algo que ponen por default para sembrar el miedo. Retirada de vehículos. Mientras que realmente la mayoría de investigaciones que realmente surgen un efecto que dicen que tienen que corregirlo, esas correcciones es por medio inalámbrico. No tienen que hacer nada el conductor. La principal agencia, tararara, avanzó en los planes de actualizar la evaluación preliminar. Están diciendo que pues efectivamente comenzó a revisar más carros. No es la primera vez que Tesla es investigada por la NHTSA. Esa efectivamente ha tenido muchas investigaciones y nunca ha tenido un recall así tan grande que uno diga, Uy, en agosto de 2021 abrió la investigación sobre los sistemas avanzados de asistencia a conductores debido a los informes de acciones que dejaron 17 personas heridas una víctima mortal. 17 personas heridas una víctima mortal. La cuestión es que el problema de todo esto es que nunca o no pueden medir las prevenciones de accidentes. Solamente van a medir los errores. Es como que pongan en la misma lupa a Chevrolet, al Chevy y pongan una misma muestra 800.000 carros a ver si Chevrolet presenta más accidentes que los de Tesla. Sería una buena comparativa porque aquí lo único que pueden hacer es, como la conducción autónoma es algo nuevo, lo único que pueden hacer es criticar las cosas que pasan. Pero siempre van a pasar cosas. Incluso de pronto Tesla tenga menos eventualidades porque de pronto esa conducción autónoma ayuda y uno puede ver en diversos videos que ayuda a prevenir accidentes. Pero como solamente están investigando a Tesla, no hay un punto de comparación. Bueno, una persona media que tenga un Chevrolet de una muestra de 800.000 autos, ¿cuántas personas en un tiempo, en una temporalidad, van a morir? ¿Cuántas se van a accidentar? Y comparémosla con lo de Tesla. Esto no lo hacen, solamente están hablando de Tesla y efectivamente siempre van a haber eventualidades. Sería muy extraordinario que no las haya. Desde entonces el número de choques reportados han aumentado de 12 a 16. Incluso estos números son pequeñitos. O sea, tú los escuchas, son 17, 12, 16. Con base al documento oficial de defectos, obviamente no estoy, o sea, un accidente es muy grave, una muerta es muy grave, pero poniéndolo en contexto, hombre, realmente lo considero que no es tan grave. A comparación con una muestra que uno puede tomar de 800.000 personas que realmente, pues efectivamente, los accidentes yo creo que pueden ser más altos o iguales, o incluso pueden ser normales. Siempre se van a accidentar personas, pero eso no quiere decir que Tesla está haciendo algo mal. Es muy grave, sí, y ojalá ese número llegue a cero y es lo que está buscando Elon Musk. Pero no hay que saltar del contexto de que es algo tan grave. Toca compararlo con algo. Defectos del NHTSA. La motivación para elevar el estado de la investigación se dividió a la acumulación de choques en los vehículos de Tesla. Operando a un piloto automático, golpearon a vehículos estacionados en la carretera, vehículos en emergencias a la vez de la carretera que atendían a escenas de colisión de preexistentes. El New York Times asegura que la NHTSA tuvo un conocimiento de 191 choques. Tesla con el piloto encendido. Y aquí empezamos con ya la tergiversación de lo que me pasaron. Dicen, sí, 191 choques. Entonces lo dicen, 191 choques. Pero lo que pasa es que, bueno, uno se pone a investigar este tipo de noticias y se encuentra el documento que es el legal como tal. Aquí dicen que están investigando 830 mil autos. Está la investigación como tal. Y estos son los reportes. 14, 14 crashes, golpeadas. O sea, no me acuerdo. Bueno, crashes es injury. O sea, que alguien salió herido, 7. Número de injuries, 15. Fatality, es decir, una persona se murió y una persona se murió. Ya está. Pero aquí quieren ponerla en una lupa peor y quieren decir, hombre, 191 choques. ¿Y por qué en la investigación como tal no están hablando de esos 191 choques? Dame un segundito que se perdió. No están hablando de esos 191 choques. Pero esta persona que me pasó esto, efectivamente la información que le dieron solamente hablan de 191 choques. ¿Por qué aquí solo están hablando de máximo 14 accidentes? Entonces, ¿a qué va? En agosto del año pasado están investigando la conducción autónoma. Y lo que pasa es lo siguiente. Aquí dice, During the agency also closed review, están revisando 191 choques que envolvía o en donde estaba pues activo la conducción autónoma. Pero ¿qué es lo que pasó con los 191 choques? Entonces, removieron 85 choques por factores externos. O sea, desestimaron 85 choques. Entonces, prácticamente quedan aproximadamente, se dan cuenta que hay como 106 choques que aparentemente es por error del sistema de conducción autónoma. Lo están investigando. Entonces pasamos de 191, casi 200 a 106. Entonces, finalmente Full Bear. Entonces aquí se dan cuenta que la conducción autónoma completa estaba activada en 43 de los 106 choques que quedaban. Entonces, bueno, entonces aquí uno dice, bueno, se dan cuenta que, en fin, van desestimando algunos choques, pero la muestra inicial de los choques son 191. Pero lo van como que segmentando a los choques que realmente tengan un match, tal vez con la conducción autónoma. Y se quedan en esto con 37 choques. Lo que hace este tipo de noticias es no aclarar eso y decir 191 choques. Pero la muestra inicial eran 191 choques. Hombre, pero fueron desestimando algunos choques y se quedaron con menos de la mitad de lo que están diciendo acá. Con menos de un cuarto, aproximadamente un cuarto de lo que están diciendo acá. Realmente, ¿un cuarto? ¿Sí? Sí, aproximadamente un cuarto. Quedaron con un cuarto de lo que están diciendo acá. En el documento oficial están explicando todo el procedimiento. Dicen que son 37 choques. ¿Por qué? Usualmente, con la información que las personas hayan, dicen 191 para agrandarlo y volverlo más feo, más tenaz, porque es lo que vende. Tesla, tarararara, Tesla fueron investigando en el 2021 por el mismo motivo. En el 2021, administración tarararara, explicando el documental de cáncer de investigación ha indicado 11 accidentes desde el 2018, reveló que la mayoría de los cheques estuvieron después en el anochecer e involucraron, por ejemplo, vehículos con luces intermitentes puestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Entonces, la cuestión es la siguiente. Están, sí, investigando Tesla y la van a seguir investigando. La cosa es que, hombre, la gente como que dice, están investigando 830 mil autos y los medios dicen, hombre, pueden quitar 830 mil autos. No es así. 830 mil autos para mi criterio es la muestra. Tal vez, usualmente pasa con ese tipo de investigaciones. Dicen, vamos a investigar un millón de autos. Los investigan y se dan cuenta que dentro de ese millón de autos, 30 mil estaban mal. Entonces, los medios, ¿qué es lo que dicen? Uy, están investigando un millón de autos. De pronto van a remover el millón de autos. ¿Pero qué pasa cuando los días pasan y se dan cuenta que no todo el millón de autos estaba mal, sino que 30 mil estaban mal? Los medios no lo anuncian. Lo que hacen es anunciar esta gran noticia, decir que están investigando 830 mil autos en Tesla y que tal vez lo pueden retirar y aumentan las cuestiones de lo que, bueno, son 191 choques. Entonces, y no toman en cuenta que realmente, desglosando la información, se quedaron con aproximadamente un cuarto de lo que están diciendo que cuántos choques son, 37. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que cuando la investigación, y es lo que usualmente ha sucedido, cuando la investigación se da y resulta que la cuestión no era tan grave que eran tal vez unos 100 autos Teslas, unos 200 Teslas con esa cuestión que tienen que corregir y no los 200 mil ni los 500 mil, la noticia se pierde. Ya nadie se acuerda de la noticia, ya nadie hace seguimiento y también se pierde cuando se habla de que la corrección que hicieron tal vez fue por una actualización de software y ya se arregló el problema. Lo que usualmente hacen los medios es ver este tipo de investigaciones, las inflan, pero no les hacen seguimiento. Hacen el FOG, hacen la neblina, hacen la especulación de que va a ser algo tenaz, pero cuando se efectúa y se dan los resultados que ocasionalmente no son tan graves y que se pueden arreglar inmediatamente, se pierde en el tiempo lo que estaban haciendo. entonces lo que hacen es como que una investigación, noticia negativa, aumentan las cosas que ponen bajo una vista mala lo que está pasando y lo exageran y cuando se dan cuenta que no es tan grave, se pierden. Entonces el problema de todo esto es que este tipo de noticias y como lo reportan, genera un impacto negativo con la acción de Tesla y eso es usualmente lo que hacen los medios, genera un impacto negativo con la acción, atacan a Tesla, atacan a Tesla, atacan a Tesla, pero no siguen y realmente es que muchas veces no les interesa la noticia, no siguen la noticia cuando se genera un desenvolvimiento de todo esto y es positivo para Tesla, lo olvidan y ya no le hacen, ya por ejemplo, ya no hablan tanto del tema, ya no, me imagino que ya no harán tantos clics porque pues una noticia negativa vende más que una noticia positiva, etc. Imagínate una persona que un periodista que diga van a retirar 830 mil carros versus un periodista no, todo está bien con Tesla, ¿quién va a tener más clics? Efectivamente, la primera persona. Entonces, esto es como que la respuesta a esta personita que me estaba preguntando sobre esta noticia, la respuesta es que busque en Google, usualmente si uno busca en Google, lo que va a pasar es que encuentra New York Times hablando en primera plana y es lo que pasa, pero uno tiene que investigar, por ejemplo, aquí está Yahoo que lo está investigando en la NHTSA, entonces aquí también US Regulator Moves Step Closer to Recall Tesla, entonces aquí también a veces está poniendo un título muy sensacionalista, se está acercando para recal, para retirar algunos carros Tesla, etc., 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 entonces uno tiene que investigar y buscar lo oficial, lo oficial que es esto, que uno ya dice, bueno, más objetivamente que lo que están haciendo, dos cosas, en el escenario negativo que efectivamente tengan que hacer un recal, lo muy probable es que uno, en ignorancia, que no sea tan grave y que no sean 830 mil autos, sino que tal vez, no sé, pongámoslo en número, 5 mil autos, y dos, tal vez incluso se puede actualizar el software y se arregla la corrección que ellos piden, y eso es una, y todo eso lo pueden implicar con la palabra Recall, que significa como retirar de las vías y llevarlo al mecánico que lo corrija, no es lo mismo, entonces uno, la muestra son 830 mil, no quiere decir que 830 mil sean los defectuosos, dos, la corrección no necesariamente tiene que ser llevar el auto a un lugar, muchas veces es una actualización de software y ya está, únicamente que es un muy pocas medios de comunicación lo anuncian porque realmente lo que quieren hacer es vender y lo que vendes es este tipo de noticias engordarlas negativamente para asustar a la gente y también pues afectar a las ciertas personas que tengan sus acciones y digan ¡Uy! Almagedón vendamos en fin eso es lo que pasa y es lo que usualmente va a seguir pasando con las noticias en cuanto a Tesla eso es es lo que es tienes que aprender a informarte a leer toda la cuestión porque no es tan fácil toma tiempo y yo lo hago porque pues tengo el canal de YouTube y me gusta hacer esto y tal vez esto te encuentra pues encuentras algún algo útil en este video si ya sabes si te gustó ya sabes qué hacer gracias por todas las vistas los likes de verdad muchas gracias los comentarios de verdad y si quieres comenzar a invertir en bolsa clic en la descripción de este video para comenzar a invertir en bolsa con mi mentor Greco García un fuerte abrazo que tengas un excelente resto de día y seguramente esperemos veámonos mañana quien sabe ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos!